Como siempre en la vía, en todas partes, se empiezan a volver recurrentes las noticias de accidentes de tránsito en la ciudad de Popayán. El más reciente fue el reportado esta madrugada sobre la variante Sur, donde un vehículo automóvil chocó contra un poste. Las causas aún son desconocidas. En el suceso, uno de los tripulantes quedó atrapado y fue necesaria la intervención de bomberos para realizar el rescate y llevarlo posteriormente a un centro asistencial. El comandante de los bomberos de Popayán, Juan Carlos Gañán, se pronunció al respecto. Estaban con trazas de alcohol, chocaron violentamente contra un poste. Las causas son desconocidas. Uno de los ocupantes quedó atrapado. Los bomberos hicieron el proceso de estricación vehicular y el otro se estabilizó y fueron trasladados a un centro de salud, quedando el vehículo a disposición de la Policía Nacional. El tema de por estos días se convierte en bastante complejo porque casi que estamos teniendo accidentes de este tipo violentos, fuertes a diario. La forma como quedó el vehículo y los elementos de la red de energía quedaron completos y totalmente destruidos. Nosotros, el vehículo, tenemos la capacidad para este tipo de maniobras y sobre todo que vamos acompañados siempre de los paramédicos en las ambulancias. Desde este noticiero hacemos un especial llamado a toda la teleudiencia para manejar con especial prudencia en esta época, donde no solo aumenta el flujo de vehículos, sino la posibilidad de encontrarse en la vía con conductores alijorados o simplemente con infractores de las normas de transito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!